Las exportaciones de flores peruanas aumentaron 12% en el primer trimestre del año, al sumar poco más de dólares americanos 22.072,000 entre enero y marzo de este año, informó la Asociación de Exportadores, ADEX. La mayor cantidad de envíos tuvo como destino los Estados Unidos. Cifras del sistema de inteligencia comercial ADEX Data Trade señalaron que, en los últimos cinco años, tomando en cuenta sólo el período enero-marzo, los despachos de flores peruanas lograron un comportamiento positivo pese a factores internos y externos que afectaron el sector. 8% en el 2019, 3% en el 2020, 21% en el 2021, 2% en el 2022 y 12% en el 2023. En cuanto a abril de 2023, las expectativas son positivas debido a la proximidad de las celebraciones por el Día de la Madre, que contribuye a que se generen más pedidos. De un total de 14 destinos, Estados Unidos lideró el ranking con dólares americanos 12.346,000, 64,9% de participación y una evolución de 13,5%. En segundo lugar se ubicó Países Bajos con dólares americanos 198,781 en envíos. En este caso, la concentración fue de 9,5% y una disminución de menos 35,4% respecto del año anterior. Mira. Informalidad sigue rodeando a las micro y pequeñas empresas. Completaron el top 10 Japón, dólares americanos 82,101, Taiwán, dólares americanos 81,561, Canadá, dólares americanos 81,388, China, España, Reino Unido, Costa Rica y Chile. De este grupo, cerraron en rojo Canadá y Chile con menos 35% y menos 0,07%, respectivamente. Taiwán, por su parte, tuvo un incremento impresionante de 6.696, 4%. La principal empresa exportadora en el primer trimestre del año fue Corporación Roots cuya representación fue de 61%. Otras fueron Incamos, ExoPerú, Proplantas Group y Incas Berries. Se debe indicar que, en el Perú, las principales zonas productoras de flores se ubican en Junín, Ancash, Huánuco, Cajamarca, Lima, Provincias, Ica, Cusco, Arequipa y San Martín. Vídeo recomendado.